Hola, ¿cómo están? Entre Colombia y Venezuela no solo tenemos compartida extenso territorio de fronteras, también compartimos mucha cultura, música, el lazo de sangre que hay entre los países hermanos, como Venezuela y Colombia. Hoy traigo para la receta un rico plato que compartimos, la versión colombiana es la posta negra cartagenera, la versión venezolana es el asado negro. Entonces hoy vamos a preparar un delicioso sándwich de asado negro con mayonesa de chipoteno. Para este sándwich lo primero que vamos a hacer es indicar cómo preparar la posta negra. Necesitamos, aquí tenemos dos libras de boliche, boliche, muchacho o posta en algunas regiones. Entonces lo que hacemos es, ya esta la tengo marinada el día antes, un poquito de sal, ajo, la ponemos en una olla y la cubrimos de agua. Después de aproximadamente tres horas de cocción, agregamos a la posta negra un poco de pepsicola, azúcar morena, salsa de soya. Tapamos y dejamos cocinar aproximadamente una hora más para calor. El resultado, aquí está. Lo que vamos a hacer y vamos a preparar con esta deliciosa posta negra o asado negro, es unos sándwiches con un delicioso pan chabata, queso provolone, arrugula y una mayonesa de chipotle. Procedemos a desmenuzarla. Bueno, y ahora sí vamos con el montaje de nuestro delicioso sándwich de posta cartagenera, posta negra cartagenera o asado negro. Entonces, tenemos un pan chabata partido por la mitad, vamos a hacer una mezcla de arrugula, para poner el, el, la arrugula, le vamos a poner un poquito de, este es un aceite impulsionado de mandarina y le vamos a poner un poco de balsámico de higos o balsámico de brevas. Entonces, lo devolvemos bien, para que se saborece la arrugula, pero antes vamos a ponerle unos, un queso provolone sobre el queso, ponemos la arrugula bien esparcidita, sobre la arrugula ponemos el, la posta negra, encima de la posta negra, le vamos a poner una cucharita de mayonesa de chipotle. Y procedemos a emplatar. Entonces, montamos el pan, que es un pan que previamente está horneado, para que coja ese, ese toque tostado, partimos. Vamos a poner este pedazo acá, este otro pedazo acá, bien bonito, y le vamos a decorar con una lágrima de mayonesa de chipotle. Y así tenemos el plato de hoy, sándwich de posta negra cartagenera o asado negro. Ya, con nuestro plato listo, espero que lo disfruten. Recuerde seguirme en mis redes sociales, Zuluaga Chef Oficial. Nos espero a la próxima con otra deliciosa receta.